Gunshot Bullet 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 What? Gunshot What? Mucho sueño con verme muerto Con un par de tiro y tirado en el suelo, ve Vamos a ver si ustedes en verdad pueden Y a la hora de actuar no se asusten A veces siento el infrarrojo en mi cuerpo Que no te tiembles la mano a la hora de hacerlo, ve Cuando la sacas tienes que segurarte bien Que no te de el frío olímpico, my friend Muchos buscan en la calle y en la calle no los veo Aquí en un chamón, por el cabo le pincho a mi corazón de miedo Averiguo a mi antes de cruzar la línea de fuego Las balas no perdonan, la calle está llena de insectos Yo no me dejo porque ando siempre con la plástica No fue la brisa, es la que te quita la vida Si que piensas dos veces, si no quieres que te iluminan No more de ti por el mojoneo, mi nena está lucida Hoy no hay problema que hay de bulla, no se tranca ni a jodía Se tranca el mojoneo, se tranca ni a jodía Desde la cuna hasta el cementerio Siempre ando ready y preparado pa' cualquier cosa Tú en el casa se me enseñó Si seguían de hecho hasta plomo pa' su boca Desde la cuna hasta el cementerio Siempre ando ready y preparado pa' cualquier cosa Tú mi mamá me enseñó que en la calle no confía en tu propia sombra Tú te he hecho sueña con verme muerto Con un par de tiro y tirado en el suelo, eh Vamos a ver si yo te de en verdad puedes Y a la hora de actuar no se asuste A veces siento el infrarrojo en mi cuerpo Que no te prendes la mano la hora de hacerlo, eh Cuando la sacas tienes que asegurarte bien Que no te de el frío limpio pa' el frío Mucha gente pregunta en la calle cómo GZ lo hace Para mí es muy fácil, tú sabes demasiado de sátil Como rompo en la tarima, cada vez los míos se maman De la que no saco un palo, las copes como se cagan Habla mucha miel y las mierdas como se lo tragan No lo mismo y ya malo, pero ven y frente a tu cara No hay problema que hay de bullar, no se tranca ni a jodía Se tranca el mojoneo, no se tranca ni a jodía Desde la cuna hasta el cementerio Siempre ando ready y preparado pa' cualquier cosa Tú, mi mamá me enseñó que en la calle no confíes ni en tu propia sombra Muchos sueñan con verme muerto Con un pal de tiro y tirado en el suelo, eh Vamos a ver si ustedes en verdad pueden Y a la hora de actuar no se asusten A veces siento el infrarrojo en mi cuerpo Que no te prenden la mano, la hora de hacerlo, eh Cuando la sacas tienes que asegurarte bien Que no te dé el frío olímpico, my friend Muchos sueñan con verme muerto Con un pal de tiro y tirado en el suelo, eh Vamos a ver si ustedes en verdad pueden Y a la hora de actuar no se asusten A veces siento el infrarrojo en mi cuerpo Que no te prenden la mano, la hora de hacerlo, eh Cuando la sacas tienes que asegurarte bien Que no te dé el frío olímpico, my friend You know what time it is, homie The Boss Mixtape Kings Jeezy Boys Uh-huh Mambo Kings Lo Maduro Lo Maduro Lo Maduro You know what I'm saying Jeezy Boys The album, homie Echo Dímelo, we Yo sé que me ya está, gente Yo sé que me ya está, gente Uh-huh 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 . O Gracias.